¿Qué haces Marco? ¿Qué haces? ¿Cómo andas tanto tiempo? Ay, todos los veranos lo mismo, tengo el pelo hecho un desastre Te lo soluciono ya, solo tenés que aumentarlo Con la nueva crema de enjuague Cedal Aloe Progressive Que protege tu pelo por más tiempo Cremas enjuague Cedal con biotecas de acción prolongada Recomendadas por los estilistas de la red del Elida Génesis Mirá que diferencia, se quedó re suave